En un golpe contundente al narcotráfico en la región, cuatro presuntos integrantes de una estructura delincuencial fueron enviados a la cárcel por tráfico de estupefacientes en varios municipios de Santander. La medida de aseguramiento fue solicitada por un fiscal adscrito a la seccional del Magdalena Medio. Por solicitud de un fiscal adscrito a la dirección seccional de Fiscalía del Magdalena Medio, fueron cobijados con medida de asentamiento cuatro presuntos integrantes de una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en cuatro municipios de Santander. Se pudo establecer durante la investigación que de mayo del 2022 a junio del 2023 los hoy imputados se asociaron con el fin de adquirir, almacenar y vender sustancias de estupefacientes como cocaína y marihuana que eran almacenadas y distribuidas desde Cimitarra a Landazuri para ser enviadas y comercializadas en Vélez y Barbosa. Los capturados enfrentan cargos por tráfico, porte y comercialización de estupefacientes durante el operativo conjunto llevado a cabo por funcionarios de la Fiscalía y la Policía lograron la captura por orden judicial. Cabe destacar que ninguno de los imputados se allanó a los cargos presentados en su contra según información suministrada por la Fiscalía. Los asegurados fueron capturados por orden judicial en operativo conjunto entre Fiscalía y Policía quienes fueron imputados por los delitos de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes. Con esta importante acción, las autoridades demuestran su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y buscan desarticular las estructuras criminales dedicadas a esta actividad ilícita. La comunidad de Cimitarra, Landazuri, Vélez y Barbosa se benefician de esta medida ya que se desmantela una red de distribución de drogas que representaba un grave riesgo para la seguridad y el bienestar de la población.